¡Cállate! ¡Marica de sapo! ¡A verga, pelude, goteaste! ¡Ahí se está! ¡Voy a abrir aquí, cuidado! ¿Azami en amarillas? ¡Azami amarillas! ¡Amarillas! Sigan haciendo boya, sigan haciendo boya ¡Sigan haciendo boya, sigan haciendo boya! ¡Una aplicadora! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Casi mató al que estaba en la ventana, weón, de puro impulso ¡Tocadas a mí! ¡A Runy, que diga! ¡Discos de espinas activos! ¡Un drone ahí yo te lo miro y diga! ¡Un drone ahí yo te lo miro y diga! ¡Planto! ¡Planto, planto! ¡Planto, planto! ¡Muy buena, muy buena, quesito! ¡Malta muerte de la mira! ¡Muy buena! ¡Salte, quesito, salte! ¿Cómo así que me ha detectado el Skane? ¡No! ¿Quién nos ha destruido esta Skane? ¡Yo tengo un drone! ¡Quecito! ¡Si quieres quédate abajo y botas fuego si acaso! ¡Ahora ya! ¡Muy buena, muchachos! ¡Ah, con pistola! ¡Ah, con pistola! Es que así eres el Tuzo, marica. A ese Tuzo no le gusta andar con armas. ¡Uff! ¡Oh, por Dios! A pistola, a cuchillo y a pipí. Con armas largas. Ahí, alguien ahí. ¿Dónde? Voy a abrir otra vez ahí. John the Killer. Déjame yo, bro, acá. Con esta. ¡Colocando carga! ¿Con esa vas a abrir? No sé. Me da miedo que... No se va a poder, no se va a poder, quesito. Pensemos. En otra estrategia. Ah, me puta. Solo me ocurre piquear. Ahora de fastidiar los oídos. Adentro, luces. Vamos por donde estaba Johnny, que se ve bastante... ...seguro. Está parido. No sé, centro. Ponga trampitos ahí en las escaleras, ¿no? Este... El cerdito. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mira en oficina! Cuarta. Adiódese. Recargando. ¿A quién le gusta tocar? ¡Ah, hay que irte a irte a irte! Al lado de... ...de baño. Voy, voy, compañero, voy. ¡Ay! ¡No se me muera! ¡Ay, marica! Me estaban viendo... Me están viendo hasta el culo. ¿Dónde está mirando? Ya, ya. Abajo no hay nadie, tranquilo. No, no, pues tampoco. El Cedax funciona. Protéjanlo a toda costa. Déjale, no también. ¿No están tranquilos o no? ¡No están abajo! ¡No va, no! Pero yo tengo... Lo tengo nomás. Tranquilo, tranquilo. No me asuste Johnny. ¡Cayó, cayó! ¡Por recepción! ¿Dónde vas? ¡Bien! ¡Tú lo matas! ¡No lo piques! ¡No lo piques! ¡No le piques! ¡No le piques! ¡Ya piquele! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Victoria para los atacantes! ¡Qué agresividad! ¡Mírame a mí colgando! ¡Y cegao y todo, ve! ¿Por qué veas? ¡Mira! Sí, la verdad. Sí, sí, eso. Cuando más le dicen no piques, es donde más piques hay más mata. Tienes un problema con seguirlo. Sí, marica. Yo sé, yo sé. A mí me dicen... A mí viene una frase que me dicen usted tiene que... y ya mi cerebro se apaga. Y si puedo hacer todo lo contrario que me hagan después... Mejor. Me entró en la localización. No se vieron. No se vieron. Falta otro. Cuidado. Ya, listo. ¡Disparando! ¡Lanza! Abre y alto. Abre y alto. Ahí hay alguien. Cuidado. Enamoré. ¿Amarillas? No, no, no. ¡Muerto! Uy, me he matado también. Buena, buena. Entro a amarillas. Todas dejan. Aquí me mira un drone que tengo ahí en el pasillo. Eh, no veo el drone. ¿Cuál, cuál pasillo? La mate a Valkyrie. Aquí. Hay uno detrás de... De cara. Uy, qué madre. Roto. Voy por espiral. En la mira, Uribe. Push. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En la cocina hay una mira y hay vampiro detrás de esa mira. Hay uno detrás de... Y hay una espilar. Pin 4. Pin 4 y me destruyó el drone. Listo. Tranquilos. Pin 1. Un piro. Queda uno de los enemigos. Estaba en Pin 1. Estaba en Pin 1. Destruyó el drone. No le hice, Pef. ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Buena, Johnny! Eso es, marcaría. Una victoria para los atacantes. ¡Uf! ¡Headshot, papá! Bueno, bueno. Johnny, no te emociones tanto que parece que nunca hieras un headshot. Ah, mentira. En el balcón van a entrar dos piros. En el balcón. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Viva! ¿Te interrogo? Es tu última oportunidad. Voy a esconder, pero no esconderte. Como así, como así, perote. ¿Dónde está? Marica, cerdo. Casi te mato. Se tiró. ¡Qué perro! ¿Qué se hizo? ¡Qué perro! ¡Ay, marica! ¡Uy! ¡Malparido! Por dios. Que alguien nos pare, güey. Oye, compañero. Ojalá jugarán todas así. Lolazo. Pisi, pisi. Oiga, muy buenas, muchachos. De verdad. Faltaba yo, marica. Me faltabas tú, Johnny. El que hizo más kills. Ah, mentira. Ya está. Uy. 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 ¿A quién le doy valor? ¿A Uribe o a Tuzo? Mmm. ¿Quién me dio a mí? Cerdito. Ah, no. Cerdito no. Bueno, a Uribe le dieron mucho ya. Le dieron todo. Muy bien.